No sé, no, yo ma tu posición, no ma tu relación, de la onda, de la puñera de Dios. No ma tu, no ma tu relación, hace falta mi Sorrento. Porque yo, no va a ser un frío, no va a ser un desastre De nada con el clave de los cielos